Atento a la requisitoria de la ciudad y bueno, a total disposición. Tengo entendido que se venía gestando esta situación hace unos cuantos meses y bueno, en buena hora ha llegado. Justo Germán Paguasi es una persona muy joven realmente. ¿Cuántos años? Y 42 y el mes que viene 43 años. Bueno, ¿y desde cuánto tiempo en la carrera policial? 23 años que tengo, 23 años de servicio. Desde muy chico empecé en esta profesión. ¿Nativo de dónde? Soy de San Nicolás, de San Nicolás de los Cerros. Ah, bueno, de la misma tierra de Paulini. Exactamente, somos compañeros, nos conocimos en esta profesión y bueno, después la vida nos unió como amigos en la vida propiamente dicha y bueno, tuvimos un impacto que no nos vimos y nuevamente después de 15 años nos volvimos a encontrar. Bueno, qué linda, qué linda noticia, ¿no? O sea, destinos en la vida que les fue cambiando a los dos y ahora se reencuentran trabajando juntos aquí en Salto. Muy lindo. ¿La última prestación de servicio que tuvo? En la DDI Arrecifes. DDI de Arrecifes. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Y ahí estuve tres meses, tres meses porque ni bien llegué a la DDI Arrecifes y enteró Paulini que yo estaba en la DDI y no dudó en llamarme, yo tampoco dudé en venir a formar parte del equipo de trabajo, así que bueno, acá estamos, esperemos colmar todas las expectativas tanto de Paulini como de la Intendencia, de la Comuna de acá de Salto, así que simplemente un obrero más. Para contribuir a la seguridad de la ciudad. Paguasi, estos 23 años seguramente han determinado su pasaje por varios destinos, ¿no? El último dijimos Arrecifes. Sí, 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 si bien fue el último destino en Arrecife, tuve varios destinos, estuve en seguridad, estuve en San Nicolás, estuve en San Pedro, Varadero, Zárate, Campana, pero bueno, mucho de ese tiempo en mi carrera lo hice en investigaciones, estuve desde el año 2000 hasta hace unos días cumpliendo funciones en lo que se llama la DDI. Yo tuve muchos años cumpliendo funciones en DDI. Bueno, Paguasi, recién llegado, se está interiorizando de lo que es Salto, ¿qué conoce hasta ahora? ¿Cuál es su particularidad en cuanto a la metodología de trabajo que acostumbra llevar a cabo usted? Y pensando en común con un compañero como Paulini. Como metodología de trabajo para mí esto hoy es todo nuevo, ¿no es cierto? Por una cuestión de que yo vengo estructurado en un trabajo de investigaciones donde las articulaciones de trabajo y el tiempo de trabajo es otro. Y acá en seguridad el tiempo, la respuesta ante el vecino es inmediato. Así que, bueno, a poner lo mejor de mí, a aprender lo que me falta aprender y a sumar. No vengo a restar, simplemente a sumar y a contribuir con cada uno de los vecinos, tratando de llevar una respuesta al vecino.